¡Muchas gracias! Es verdad, Coqui. A ver, la verdad que lo vemos, lo padecemos y yo tomé la decisión de que la gente venía en la calle o en los barrios en cada esquina y me decía que tenía problemas con sus hijos de adicciones y estamos agarrando al pibe o a la persona adulta en la última etapa de sus consumos problemáticos y no la prevención en el propio barrio. Lo que aprobamos ayer es una ordenanza para crear un programa de preventores y preventoras que trabajen en esto, en la detección. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, esto tiene que ver con aquellas personas que trabajen en instituciones que estén en el barrio y que sean capacitadas para prevenir, para que sean preventoras. Hay también dentro de la ordenanza la posibilidad de hacer convenios con el Sedronar, con el APRECOP para que capaciten esos preventores. Esos preventores se van a relacionar con un equipo interdisciplinario y van a trabajar conjuntamente para detectar, para disuadir y para ayudar a aquellos que tengan problemas con los consumos problemáticos. Es importante porque se trata de gente que ya conoce el barrio, que ya conoce a los chicos, que ya sabe de qué se trata. Sí, se conoce, se conoce el barrio y en ese sentido es lo que pueden detectar más fácilmente. Por eso hay que capacitarlo para esa detección. Tal cual, eso te digo porque tampoco debe ser fácil ni sencillo el abordaje hacia una persona que tiene evidentemente un problema de adicción. Sí, sí, claro, no es sencillo. Por eso hay un programa de capacitación y por eso hay un equipo interdisciplinario también trabajando en esto. Esto, digamos, ahora es ordenanza. Es ordenanza, sí, sí. Tendrá que implementarse a nivel del Ejecutivo, ¿no? Tiene que implementarse a nivel del Ejecutivo. Nosotros teníamos el artículo 7 de esta ordenanza que preveía que el dinero de los controles de narcolemia vaya puesto ahí. Y teníamos algunos ruidos con algunos concejales y eso nos podía traer aparejado que se caiga la ordenanza. Entonces separamos eso y seguramente el municipio lo tomará del presupuesto para tomar fondos de allí. ¿Por qué? Porque fíjate vos, un solo ejemplo, de cada tres casos de narcolemia, de controles de narcolemia, uno da positivo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese uno que da positivo? No estamos haciendo nada. ¿Qué hacemos con aquellos padres...? Si el señor no puede manejar, pague la multa, no puede manejar más, se va a su casa en taxi en remis, pero no hay un tratamiento de esa persona, ¿no? Bueno, y esa es la manera de tomar a esa persona y trabajar sobre esa persona. En los barrios, vos vas a los barrios, todos vamos a los barrios. Las madres vienen y te dicen, ayúdame, por favor. Mi hijo pasó por todas las etapas. Primero tuvimos problemas familiares, destruyó a la familia, después entró en la delincuencia, ya no sé qué hacer. Es muy difícil agarrarlo a un pibe en esa etapa, pero es mucho más fácil agarrarlo en la prevención. Hasta es más, puede sonar mal, pero es mucho más barato tomarlo al pibe en la prevención o al que tenga consumos problemáticos en ese momento de su vida y no cuando hay que rehabilitarlo, como dicen vos. Quizás no se deban medir las cosas así por una cuestión de economía. Pero en salud se está midiendo así ya. Pero prevenir es siempre más barato y más saludable en todos los accidentes de tránsito, en todos los ámbitos. Pero, digo, qué interesante que nos empecemos a ocupar de esto que hace tiempo que sucede, pero que me parece que todos mirábamos para el costado, ¿no? Sí, y sobre todo cuando se habla que los municipios tienen las cercanías con la población, que son la primera frontera, que son los que reciben las primeras impresiones, porque además esta ordenanza habla de hacer diagnósticos. En la ciudad de Santa Fe, algún día lo tendremos, hay que hacer un observatorio de drogas, porque queremos saber qué se consume, cómo se consume, cómo se llega. Dejemos el narcotráfico para la justicia y otro tipo de investigación. Vayamos a los pibes, vayamos a los consumos problemáticos, que eso, sin lugar a dudas, va a empezar a cambiar la vida de los barrios, va a empezar a disminuir la violencia ciudadana, la violencia doméstica, la violencia entre familias. No es un caso menor. Creemos que con esta ordenanza dimos un gran paso. Ahora hay que aplicarla, ¿no? Bueno, otro de los temas que andan dando vueltas, digamos, y que se aprobaron ayer, y que es que Santa Fe es una ciudad más de la provincia que aprueba el cupo trans, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Porque son personas que no tienen acceso al mundo laboral, ¿no? Sí, primero no tienen acceso por su condición, que no era valorada y ahora está valorada a través de una ordenanza. Segundo, porque también dentro de este cupo trans existe la posibilidad de capacitación, porque son personas, muchas de ellas, que no están capacitadas para estar en el mercado laboral. Si vos le preguntabas a cualquiera, ¿alguna vez intentaron ser empleadas municipales? No, te dicen, porque no nos sentíamos capacitados. Bueno, ahora hay un cupo... Para evitar la discriminación que hubo y que hay y que sigue existiendo. Sí, en otros ámbitos ellos pelean. Pero yo lo que veo más positivo de todo esto es que los derechos no vienen por sí solos, sino que vienen después de una larga ducha. Y esto llega al cupo trans después de una larga lucha por pelear por los derechos. Así que es todo un ejemplo de lucha como los argentinos, como los ciudadanos, tenemos que pelear con nuestros derechos, aunque estén así los derechos, ¿eh? A los derechos hay que pelearlos. Pero vos sabés que lo hablábamos con algunos colegas ayer, bueno, ayer fue el Día del Orgullo, ¿no? Marchas en todos lados, en Santa Fe también. Algo está cambiando en la sociedad, ¿no? La composición de la sociedad, Coqui, está cambiando. ¿Por qué? Porque ahora importa más el otro, porque ahora se piensan los derechos del otro, a pesar que es una sociedad individualista, que nos obliga a pensar en nosotros mismos, pero además que vamos detrás de un consumo. Creo que estos son buenos ejemplos para decir, estamos conformando una sociedad distinta y esto es lo que tenemos en esta sociedad. Estos son los grupos, estas son las personas y cada uno debe tener sus derechos. Bueno, cambiamos de tema, Emilio. Sabés que ayer otra de las cosas que se aprobó fue esta comisión de seguimiento de lo que viene pasando entre la empresa provincial de la energía y el municipio con respecto al alumbrado público, ¿no? ¿Cómo observás vos esta situación? Yo te lo decía en otra oportunidad y yo creo que esta discusión, que terminó siendo política, no es política. La ponen en la política. Esta es una discusión técnica. Está bien que nosotros, que la EPE, que no medía correctamente. Está bien que se ponga en cuestión y empecemos a debatir lo que hay dentro de una boleta. Está todo muy bien porque son dineros públicos, porque uno paga por un servicio, porque uno tiene derechos de usuario, todo está todo muy bien. Pero que lo pongamos en el medio de una discusión política para ver quién saca mayor rédito, me parece equivocado porque el hecho de rescindir un contrato significa que pones en agenda una cuestión que no tiene que estar en agenda. Si vos querés discutir y disminuir un 10, un 5, un 4% de los usuarios, lo podés hacer en el diálogo. ¿Cómo se va a hacer ahora? Se va a crear una comisión con representantes técnicos, porque hay que saber de esto. No se puede hablar de todo en la vida. Representantes técnicos, políticos del EPE, el municipio. ¿Para qué? Para debatir tarifas, para debatir cómo se factura, para debatir qué consume cada uno. Y ese es el paso que tendría que haberse dado hace dos meses. Antes de rescindir el contrato. Por supuesto. Y no entrar en todo este debate que este, que el otro, que en el medio, que quiero. Pero, no, la política no se construye de esa manera. La política se construye así, hablando, a pesar que podamos tener diferencias. Pues, ¿sabés qué? Ayer hablaba con otro concejal, con el presidente del consejo, Sebastián Piñate, y él decía, yo, esto lo digo a modo personal, yo no pagaría la boleta, digamos. Porque está también esta cuestión, ¿no? Que el municipio dice, nosotros estimamos que este es el consumo, acá está el cheque, vengan a buscarlo. Y, nada, desde la empresa provincial de la energía, que ya se ha intimado al municipio para que pague. No, no, yo no coincido con el presidente del consejo ampliamente, porque aquí tenemos una responsabilidad de cada uno. Lo que está en la boleta está consumido, hay que pagarlo. Pero se puede discutir lo que está en la boleta, se puede discutir lo que está consumido, se puede discutir, puede ser retroactivo. Estamos dando un ejemplo que no es valorable, porque si no, no lo hagas vos también, no lo hago yo también. Sí, yo creo que no es el mensaje que tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿no? No, porque además es consumo público. Digo, se puede debatir, porque hay casos en la Defensoría del Pueblo, después de este aumento tarifario que vino de la Nación, donde la propia Defensoría del Pueblo se ha metido dentro de la boleta, lo ha discutido, han ido a medir, y el mes próximo, hay algunos casos, no digo que sean muchos, el mes próximo viene con el descuento. Eso tiene que hacer cualquier oficina pública, debatir, discutir, pero primero tenés que pagar. Emilio, ¿cuándo empezaría a conformarse esta comisión? Yo creo que lo antes posible, hay un término de 30, 60 días, nosotros vamos a insistir, vamos a insistir, porque hay uno de los artículos que habla de los convenios con la PRECOP, la PRECOP, que es la Agencia Provincial de Consumo y Prevención, está formando preventores, y nosotros, te digo la verdad, hay muchos jóvenes en la ciudad de Santa Fe que pertenecen a instituciones que se me han acercado y me dicen, yo no tengo más problemas con los consumos peligrosos, yo he vivido toda esta etapa, me gustaría poder contar mi historia, esos son los preventores, esos son los chicos que vivieron en el barrio, esos son los que quieren contar de su experiencia. En Santa Fe necesitamos que alguien prevenga a los jóvenes de los perjuicios de la droga, nadie lo está haciendo. Bueno, Jatón, un pronóstico para mañana. ¿Mañana? Bueno, mañana va a ser un partido de esos que se aprietan los dientes, que no hay que desconcertarse en ningún momento, y yo tengo fe que Argentina en esta etapa pueda ganar el partido. Vamos a seguir. Sí, sí, claro. Bueno, Emilio, muchas gracias por venir acá, Santa Fe, directo. Nosotros seguimos, pero en este paso con una pausa. Ya venimos, hay más Santa Fe, directo.